Sé que llego muy tarde a la fiesta, ¿por qué? Porque el catálogo de Netflix en estos momentos es tan meh Así que decidí darle oportunidad a esta cinta que no vi en su tiempo Con un par de ideas bastante meh que no veía hace mucho Por ejemplo, la protagonista Que en palabras del gran Alfred Hitchcock Ellas son las mejores víctimas, como nieve virgen que muestran las huellas del sangre Y suena muy bien, ¿por qué lo dijo? No lo sé Así que de ahí salió el estereotipo de la rubia víctima de slasher Por eso los estereotipos son malos Lo que dice uno como pro es ¿Por qué me gusta meter tanto relleno? Por el mismo motivo que no comprendo cuál es el subtexto de esta cinta Lo corrupto que son las familias de alta alcurnia Las violinizaciones Los feminicidios Los problemas mentales O una simple mezcla de todo Envuelto en una trama de misterio con algo de huida Ya que el supuesto antagonista ¿Por qué espíritu de asesino? ¿Con algo de acoso y violinizador? ¿Con la vieja criada que es cómplice porque hay que proteger a los niños? ¿Y la prota tiene pedos mentales heredados? ¿O eso quieren hacernos creer? ¿Más aparte la madre es capaz de dar predicciones? ¿Como la madre de Banana Joe con sus pinturas? ¿Y los niños son los clásicos malcriados? ¿Que solo están ahí para enloquecer a la protagonista? ¿O eso van a entender en sus créditos? ¿Para convertirla en otra alma en pena? ¿O simplemente está loca? ¿Igual que su madre?